Hey, muy buenas gente, que tal? Aquí Ryoga, bienvenidos un día más a State of Decay 2 Bien gente, ya lo visteis en el anterior episodio, pero estaba muy liado con el tema de la base Estaba intentando hacer que la base fuese autosuficiente, vale? En el anterior episodio lo dejamos un poco mangas por hombro, pero si que he estado jugando por mi cuenta Otro zombie, para daros la bienvenida a otro zombie, para no variar Si que he estado mirando de arreglar el tema de la comida, que ya sabéis que estaba perdiendo 4 unidades al día, vale? Pero bueno, he estado haciendo una serie de pruebas, he estado construyendo una serie de cosas, vale? Quité al final el campo de tiro, creo que, o el gimnasio, no se que visteis Simplemente ya os dije que lo tenía para completar la misión de Caddy, vale? Para el tema de las misiones de legado, y me hice una granja con un jardín El jardín lo estoy mejorando a nivel 2, vale? Con lo cual vamos a tener incluso más comida que antes Y ahora ves como ha quedado el tema, y es que ahora me están dando más 0.25 de comida al día Bueno, que va a ser más 1.25 al día Lo único que estoy perdiendo es medicina y combustible, vale? Pero bueno, ya os dije que siendo menos 1 y menos 1 Todo esto se puede subsanar comerciando con los puestos de supervivientes, neutrales, aliados y demás, vale? Siempre tienen uno de los dos, medicina, gasolina, en fin Ya veis que la moral está por las nubes Lo tengo a más 43, o sea que todo va perfecto en nuestra pequeña comunidad O en nuestra gran comunidad, vale? He mejorado todo lo posible Creo que lo voy a dejar así porque me gusta bastante Tengo la área de montaje, las dos granjas En fin, tengo un sitio para incluso coger Más survivors, o sea, podría coger No sé, entre 10 y 12 survivors Y sustentarlos El único problema sería la comida Y, eh, ¿qué vamos a hacer hoy? Bien, vamos a coger a Caddy porque Apretando la tecla M Vamos a mirar el mapa, aquí veis Define el legado de tu comunidad, vale? Ya os he explicado que esto es para Eh, tenemos que... Es el final del juego, llegar al legado, vale? Pero para ello tenemos que hacer unas misiones Con, eh, los objetivos de nuestro líder Que es la militar, que es Caddy, vale? Caddy, vale? Eh, jefe militar, el informante Me han dado una misión, así que la vamos a coger No sé que nos vamos a encontrar Cambiar a Caddy Iniciar a su misión Espera un segundo, voy a hacer Tengo a Izar, ¿no? Es que Izar lleva con... Eh, lleva creo que una Scar Y se la voy a pasar a... A esta mujer Se la voy a pasar a Caddy Porque nos vamos a ir con... Con Jennifer Que luego aparte... Es que hay más cosas Hay más cosas que os tengo que contar Como por ejemplo que ha salido Ha salido un... Un bando hostil aquí Justo al otro lado de la ciudad Los vestigios El clave hostil, ¿vale? Así que le vamos a ir a hacer una visita A ver que nos encontramos por ahí, ¿vale? Ya os digo Hoy va a ser un día movido Entre la misión y tal Que no sé lo que va a pasar Y el conflicto con... El conflicto armado con ese grupo Vale, empezamos la misión ¿Quién es? Hey Es este Rowland Informante Informante, ya sabéis Informa Informa A lo que tal vez necesito explicarte esto Estás en grave peligro Si me das un lugar para quedarme Te lo contaré todo Y tiene un hueco Tiene un hueco para poner Lo que nosotros queramos Esto es precisamente Lo que estábamos buscando Recordar que en el anterior episodio Os dije Necesito un tío Que tenga conocimientos de... 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 De agricultura Pues este tío Si consigo el libro de agricultura Este tío me puede servir Pues sí, te voy a fichar Y a ver qué información Me tienes que contar ¡Ah! Chócalo 5 Y yo no le respondo Pobrecillo Vale Es un alivio, gracias Mi enteo en clave estaba negociando Con un grupo que se hace llamar La coalición Querían que les... Querían Que les tendiéramos una emboscada Pero logré salirme Para venir a advertiros O sea La coalición quería hacerme Una emboscada A mi grupo y a mí Pero logré salirme Para venir a advertiros O sea que Vale Muéstrame dónde están Nosotros daremos el primer golpe Les dejaremos tendernos la trampa Pero los estaremos esperando Eh... Estas son las veces Que me gustaría usar vuestra opinión En plan Encuesta y tal Para... Que al fin y al cabo Estos vídeos Están hechos para vosotros Muéstrame dónde están Nosotros daremos el primer golpe Yo creo que sí Muéstrame dónde están Vean el emplacimiento De la antigua base De... De Rowland O sea Que este tío ya me sigue a mí ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Son los hostiles! ¿Son estos? ¡Ja, ja, ja! La que nos va a caer encima Vamos a coger toda la munición Que podamos chavales Vamos a coger granadas Y todo Imagino que solo habrá cuatro Pero nunca se sabe Mmm... Escar Voy a coger Explosivos también Que dicen esto Sé que los zombies no pueden leer Pero si pueden matar a alguien Lo suficientemente Un punto Para andar Por ahí sobrecargado A ver No tengo explosivos Los puedo hacer en un momento Me voy a llevar A Jennifer si puedo No sé si voy a poder Pero a ver Me voy a llevar Bombas Vale Me llevo tres Yo creo que un tres Más que suficiente Vamos Vale Vamos a coger El camión militar ¿Vale? Vamos a coger El gran jefe Tengo armamento Uff Me cago en la hostia Se me olvidaba la munición Vale Empieza el ataque Chavales Empieza el ataque Jennifer creo que está Está con armamento Tiene munición de sobra Creo Porque la dejé hace Hace nada Le cargué todo Vale Listo La que se viene encima Vale Estamos llegando Vamos a aparcar aquí Vale Están ahí A 100 metros Están en esa especie Como de almacén Vamos a intentar Hacer El ruido Menos posible Pero claro Es que hubo Esto Vale Listo No me voy a ir Hay que limpiar estos zombies Vamos a hacerlo De la forma Más Más sigilosa posible Nada Que no se va a girar Pues nada Me lo cargo así Lo veo un carajo Con la puta hierba Tengo silenciador Así que No tenía silenciador Si tenía un silenciador Puesto Vale No veo a nadie Pero A ver ¿Dónde están? ¿Dentro? Eran cuatro ¿Te indica aquí cuántos hay? Sí Población cuatro Pero es que claro No sé hasta qué punto Me voy a encontrar Más gente ahí Porque como forma Partido de una misión Hay un juggernaut Los zombies se están moviendo Al interior del edificio ¿Lo veis? A ver si podemos hacer Como que Hostia No tenemos señuelo Qué lástima Si tuviésemos la radio Aquí Una Algo que llamase La atención De los zombies Lo echaríamos dentro Y que se encargasen Los zombies De ellos Hay zombies Que se han ido Para el interior Del almacén Sí Pero no se escuchan Ni disparos Ni nada El juggernaut A ver qué hace Vamos Hazme mi trabajo Juggernaut Se están yendo Un huevo de zombies Tío Es para allá Esta es una pesadilla Vamos Esto no se gira Quería Estoy pendiente Del jugger No sé Que se giro Lo que sea Hay una puerta Vale Hay un huevo de zombies Que están yendo Para el interior Del almacén Sí Se están peleando Están peleando Contra los zombies Están cuerpo a cuerpo Este es el momento Tíos Un hinchado ¿Dónde? Ya lo veo Ni nos van a venir Ni nos van a ver Ni nos van a ver llegar Joder Coño Personaje Hace unas cosas Más raras De vez en cuando Madre mía Tíos O sea Es que Yo este juego A veces no lo entiendo Tío Me hace unas cosas Más raras El puto control El puto control De nada A tomar por culo El segilo Más raro Más raro Más raro Más raro Más raro Ahí están Otra vez, ¿no habías recargado ya? Quedan dos Hijo de puta, está detrás Me he quedado sin munición Falta uno, ¿eh? Falta uno Y tengo una bala Con un arma que he jugado de ellos Falta uno y no sé si he escapado No sé qué ha pasado Hijo de puta Lo veo Hay un ahullador además A la mierda Deberíamos averiguar más cosas Sobre la dichosa coalición Antes de que vuelvan por aquí O sea que hay un grupo Que nos está intentando atacar Vale, ok Tíos, lo digo en serio A veces este juego tiene cosas muy raras El control se vuelve loco El personaje se vuelve loco Ha habido un momento en que incluso Me ha disparado el arma Sin yo apenas decírselo Le di un clic solo Y arrancó con una ráfaga Y me perdí un huevo de munición Un desastre, tíos Un desastre Estas cosas, tío Sí que de verdad Yo siempre digo que No me afectan Hasta el punto de que En fin, me da igual, ¿no? Algunos bugs y tal Son cosas de los propios juegos Pero eso Esto cuando estás en una misión De Una misión de sigilo Y el propio juego te dice No, no, sigilo nada A lo Rambo Te jode un huevo, la verdad Pues tíos, estamos aquí ya Después de todo lo que sucedió Con esta coalición Es importante tener claro Quién está de nuestro lado La coalición es una amenaza mayor Para nuestra seguridad Nos quieren fuera Y nosotros hemos trabajado muy duro Como para rendirnos y luchar Visita a tus vecinos Para saber quién unió Fuerzas con la coalición En tu contra ¿Qué? O sea, que hay un campamento Que supuestamente Son aliados nuestros Porque no sé si lo sabéis Pero tengo una serie de aliados Divididos por el mapa Que Que en principio Me están ayudando Pero se ve que alguien Se ha unido con la coalición Para destruirnos Y hay que buscar Una gasolinera O volver a casa Yo creo que si vamos a A casa Vamos a coger algo de munción Y después nos encargamos de ¿Y este? ¿Es Raulan? ¿Cómo ha llegado aquí? ¡Raulan! Sube, anda He colgado Míralo Teletransportándose Madre mía Sube Pues nada Te vas andando Vete andando, tío Vale, tíos Vamos a coger Munición a tope ¿Vale? Y vamos a ver A visitar a estos cuatro puntos Que en principio Alguien nos ha traicionado Tenemos que ir a visitar A cuatro acampamentos Los errantes Neutral ¿Tenemos que matar a estos? Hostiles Los recolectores Estos son amistosos Los especímenes Y luego tenemos estos Los extraños Son cinco pueblos ¿Vale? Pues uno de ellos Nos ha traicionado Que en principio Son los hostiles Estos, ¿no? No sé Vamos a ir a hablar con ellos A ver si podemos Llegar a un acuerdo O lo que sea No sé A lo mejor A tiro limpio Qué maldad Eso es lo que se merece Morir Me han traicionado Y mira que me he portado Muy bien con todos los enclaves Porque claro Esto no lo habéis visto Pero han salido enclaves Por todo el mapa Y siempre que me pedían ayuda Lo que sea Siempre les daba material Comida Y se ve que uno de ellos Ha dado nuestra posición Vamos Que nos ha traicionado Ha traicionado toda regla Pero vamos a darle Una buena balacera Una buena balacera Estamos llegando Aquí es Tiene un coche No dispares Queremos hablar Vale Es hostil Es hostil Chavales Ey ¿Qué haces tío? Solo queremos hablar Quieto Otra vez Otra vez tío Yo no sé qué pasa Con el juego Pero se vuelve loco tíos Se vuelve loco tío Apreto una vez Y te dispara Ahí una pedazo de ráfaga Qué desastre Qué desastre Si ponemos orden En nuestro territorio Sería un importante mensaje Para la coalición O cualquier otro enclave Que quiera ponernos a prueba Esto es solo el comienzo A ver qué tiene en el coche No tenía nada A lo mejor tiene algo Encima Una carta o algo Que me dé algo más de información Bueno Uno de cuatro Vamos al A ver Nada No tiene nada Espera un segundo ¿Por qué la tengo en auto? Pero es que esto no lo entiendo Tenía El arma en auto Es que no me había dado cuenta Pero es que solo Solo le da un clic ¿Y qué pasa? Que dándole clic Ya suelta todo el cargador No tiene ningún sentido O sea Debería Ah, yo he cogido el otro coche Estoy imparando Estoy imparando Vamos a meter No tenemos tiempo Ahora Vamos al siguiente enclave A ver Los extraños Estamos llegando 300 metros Cómo gasta de munición Este Vamos a hablar Vale, estamos llegando gente Parece que es esa granja de ahí Cómo gasta de combustible Este coche O sea, fruta Ahí está Joder Coño pasado Una emboscada Se ha roto el arma Menudo momento Para que se rompan las armas Tío O sea, tengo la escar jodida Tengo el arma Cuerpo a cuerpo También jodido Parece que no hay nadie En casa Busco una pista Del paradero De los extraños En la casa Con el porche elegante Está cerrada Hola No parece que haya nadie ¿Dónde está Jennifer? ¿Se ha quedado en el coche? Parece que es esto ¿No? Aquí está Tu ciudad está gobernada Por un tirano Somos la coalición Y venimos a ayudar Uneta a nosotros Y acaba con la tiranía ¿Cómo? ¿Nos están llamando A nosotros tiranos? ¿En serio? ¿En serio? Vamos a coger la nota Parece que la coalición Ha estado ocupada Poniendo a nuestros vecinos En nuestras contras Solo hay una forma De evitarlo La coalición Verá a vuestros enemigos Con una forma de entrar Un punto ciego Y nuestra seguridad Para sobrevivir Es necesario Es necesario Eliminar Las malas hierbas Vale tío Se está haciendo de noche Vale Lo mejor creo que sería A ver Es que el control A veces tío De verdad Se vuelve un poco loco Lo mejor sería Pasar por casa Y reparar las armas Coger munición Ya que estoy Me faltan dos puestos Por encontrar Están al lado De los vecinos amistosos Así que Esto siempre es bueno Pero yo Vamos a O no sea Este paso ya Hasta mis propios salidos Se van a ir en mi contra Vale Estamos llegando Al segundo enclave ¿Vale? A ver que nos cuenta Lo que pasa es que Vamos a aparcar Un pelín Separados ¿Vale? Para ir Parece tranquilo Dice Es aquí Hay zombies Hay zombies En la casa Hay zombies ¿Eh? O la casa está No la casa no está vacía Hay gente Dentro Fijo Porque si no Los zombies No estarían ahí Digo yo Reconectores Que tengo que eliminar A los zombies Solo enfrentarme A ellos O como es el tema ¿Dónde vas Jennifer Madre mía Tío Hay un huevo Hay un huevo Quítate Jennifer No te pongas en medio Estos con casco Estos con casco Son terribles Tío Joder Como aguantan A ver A ver si hay alguien A ver si hay alguien Parece que no hay nadie No, vamos a terminar Vamos a terminar de limpiar Joder No le doy Parece que los zombies Hicieron nuestro trabajo Grupo muerto Problema resuelto ¿Cómo? Ajá Si hacemos una visita más La gente de la ciudad Entendrá el mensaje ¿Dónde están los muertos? Los quiero ver Ah, hostia Es este Gua, Dios Los zombies Se han cargado Se han cargado A los de A los recolectorios estos Vale Solo nos queda un puesto Para saber Qué ha pasado Solo nos queda un puesto Por visitar Para ver si nos dan Alguna información Vale, Nat Esta nos está dando La bienvenida Así que ¿Me estáis poniendo A nosotros o? No Bueno Me cuesta de más Que alguien nos dé La bienvenida De forma amistosa Teniendo en cuenta Cómo está el tema Parece que este En clave Aún nos es Leal Ey, ey, ey Errante Los errantes Esto me es Esto yo les he ayudado Bastantes a estos Pero bastante además ¿Qué pasa, Dennis? ¿Qué me tenías que contar? Parece que tengas algo en mente Quiero que jures La lealtad O desaparece de mi territorio Ahora La verdad es simple Venimos a saquear A sus cadáveres Quiero que jures Lealtad Espérate, espérate 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 porque Esto se va a complicar Claro La otra opción ya es Los errantes Se van a volver hostiles Voy a intentarlo Vale, quiero que jures Lealtad Se van No quieren jurar Jurar lealtad Se van No es algo que me impida dormir Si no están aquí Dejarán de su primer Un problema por nosotros Se han ido, tíos Ahora sabemos a qué nos enfrentamos Si la coalición vuelve a intentar algo Estaremos listos Vale, tíos Tengo que contaros algo, ¿vale? He llegado con Jennifer A la base Y... Misterios de la vida He perdido todas las misiones Estoy alucinando, tíos Estoy alucinando tanto como vosotros La misión de los... De la coalición Me ha desaparecido Tenía que venir aquí a hablar con Rowland He aparcado He descargado las cosas Después voy a ver a Rowland Y digo No me dice nada este tío Miro las misiones y no está ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la coalición? ¿Qué ha pasado? No sé si se han ido Si se han botalizado Si... ¿Qué pasa ahora? Ah, que ha vuelto Habla con Alice Para saber qué averiguos Ahora tengo que hablar con Alice Antes con Rowland Ahora con Alice En serio, tío Se está volviendo loco Algún puto juego, tío ¿Qué le pasa a la puerta? Está... Tenemos cosas para cambiar A ver, espérate Yo no... ¿Qué es esto? La compleción del legado Es permanente Una vez completes esta misión Nunca más podrás acceder A esta comunidad Sin embargo Completar el legado Te otorga una ayuda permanente Que puede brindar A tus comunidades futuras Enormes beneficios Los sobrevivientes De esta comunidad También estarán disponibles Cada vez que inicies Una nueva comunidad ¿Te gustaría comenzar La misión final? ¿Misión final? ¿En serio? ¿Estamos llegando al final ya? O sea ¿La misión de la coalición Es el final? Hacemos una cosa Hacemos un parón ¿Vale? Voy a hacer otro vídeo Para el final del juego ya Para el final Para la llegada del legado ¿Vale? Creo que es lo adecuado No sé cuánto va a durar la misión Pero en fin Yo creo que lo justo es así ¿Vale? Así que... Nada, tíos Es el final Llegamos al final por fin Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego